Tal vez nos ayude a entender algunas cosas, alguien que viene trabajando hace mucho, que para nosotros es un gusto saludarlo y leer sus trabajos, sus libros, porque es muy esclarecedor, ojalá hubiéramos profundizado mucho antes con él en los medios masivos estos temas, que es el director de la Fundación para el Desarrollo Social, Fundus, el doctor Guido Agostinelli. Guido, ¿cómo va? Jorge Chamorro saluda. Hola, ¿qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, no sé si escuchaste mi introducción, pero nos presentan una economía como saliendo o entrando en la Tercera Guerra Mundial, con un ajuste que ya hasta hablan, el vocero de Milley habla que vamos rumbo a una hiperinflación, si no se hace algo, y yo realmente no sé de qué data se agarran, Guido, por eso me interesa escucharte a vos. Sí, por eso, es bastante llamativo eso, primero porque primero lo plantean como que se generó una bomba, que se dejó una bomba para que explote, y después juntan todos los gobiernos peronistas, los mencionan como si fuesen kirchneristas, entonces agarran y dicen, bueno, hace 16 años que está el peronismo, con 4 años en el medio que estuvo Macri, y pareciera que es una bomba, en lo cual en esos 16 años, supongamos y tenemos como válida esa premisa, en esos 16 años no hubo hiperinflación. Pero pareciera que está todo cronometrado para que justo a los 16 años y un día, él explote una bomba al gobierno que sigue, con lo cual es bastante poco serio decir que se dejó implantado una hiperinflación, eso no es cierto, eso no es cierto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si se puede generar una hiperinflación, si se liberaliza el mercado como ellos plantean. Entonces, en realidad lo que ellos están respondiendo es ellos mismos. Sí, si nosotros aplicamos todas nuestras medidas de golpe, lo que va a ocurrir es que vamos a tener una hiperinflación. En eso sí estamos de acuerdo. Entonces, primero que ellos, por eso la herencia la conciben como la más grande de la historia, porque la piensan en sus términos, pero no es en los términos, como bien vos decías antes, en términos de la realidad social. No tiene nada que ver con la crisis del 2001 que tuvimos. No tiene absolutamente nada que ver ni los crisis de pobreza, ni de desempleo, ni de salario. No tiene nada que ver. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pero bueno, todas estas cuestiones, en realidad todo lo que es que haya trabajo, que haya una situación un poco mejor que la que teníamos en 2001, lo que hace para ellos es una restricción. Eso para ellos es una restricción, es algo malo. Entonces, ahí está el problema. Ahí está el problema. Por eso lo ven como una herencia negativa. Y me parece que ahí está la concepción de análisis. Después, con respecto a lo que son las medidas para tomar, ellos están hablando de un recorte del 5% del PBI, lo cual es enorme. Es un recorte fenomenal que nos va a afectar a todos, que no es cierto que solamente va a afectar al Estado, porque reduciendo el Estado, todos directa o indirectamente dependemos del Estado, en cierta manera. Ya sea el comerciante que tiene una ferretería, le compra gente que a su vez trabaja en el Estado. Todos tenemos algún vínculo con respecto al Estado. Y justamente, y esto lo digo por sus mismos dichos, ellos dicen que el Estado está muy grande, que el Estado está sobredimensionado. Bueno, si el Estado está sobredimensionado, entonces quiere decir que si vos achicás ese Estado, lo que va a ocurrir es que vas a tener una implicancia en la economía. Entonces, la reducción del Estado nos va a tocar a todos. Y a mí me parece que dentro de esos 5 puntos de recorte del PBI, que supongamos que lo pueda llevar todo adelante, vamos a dar por supuesto eso, lo que ellos no contemplan va a ser la caída fenomenal que van a tener en la recaudación. Por ende, yo pondría en duda el equilibrio fiscal que plantea mi ley, sencillamente por cortar en un Excel un 5% del PBI. Porque eso te va a traer a una caída del consumo, por ende una caída de la recaudación. A mí me parece que ahí va a estar la cuestión y el punto donde se puede medir en sus términos y va a ser un éxito o un fracaso lo que plantean. Ahora, Guido, esto, perdón, yo por viejo, vos por estudioso, por enjundioso, yo por viejo porque soy periodista de 1982, así que vi todas. Esta historia yo la viví ya, la aprendí empíricamente, ¿viste? Todos los ajustes neoliberales siguen el proceso que vos describís perfectamente. Caída, digo, recesión, inflación, no recaudan, como tienen que recaudar en pesos para pagar el endeudamiento en dólares, empiezan a tener déficit, más déficit y gasto que el que le acusaban a los gobiernos populistas, empiezan a endeudarse, no sé cómo harán esta vez, por de dónde van a rascar el endeudamiento, y después se la fuga a los amigos para poder salir del carry trade que preparan para poder traerles la plata. Esta historia, yo no entiendo ¿cómo repetimos este círculo envenenado permanentemente, Guido? Sí, sí, de hecho, por eso, justamente lo que mencionabas, es la poca capacidad para endeudarse, para mí es un problema, digamos, en términos generales es un problema, porque bueno, ahora se está hablando de esta cuestión de poner como garantía los fondos del FGS, a mí lo que me preocupa, como en toda situación, y como nos puede pasar a todos en la vida cotidiana, es que cuando no tenés posibilidad de endeudamiento, ¿qué haces con tal de conseguir esos fondos? Eso es lo que me preocupa, y llegar a una situación en la cual decís, bueno, ponemos como garantía a las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que son tan importantes para la Argentina, me parece gravísimo, me parece gravísimo, ojalá que no se avance en ese sentido, y ojalá que las otras fuerzas políticas también hagan fuerza para que eso no ocurra. Esos instrumentos, ¿cómo funcionarían para ser atractivos para los BlackRock y compañía? Por eso, eso hay que ver en términos legales cuáles son las instrumentaciones que se van a hacer, claro, por eso ahí, por ejemplo, en las empresas estatales ahí se puso en un decreto que el jefe de gabinete puede tener cierta incidencia sobre las cuestiones de las empresas, puede privatizar, lo cual ya sabemos que eso va a Congreso, o sea, todo esto hay que ver finalmente cómo ocurre, pero sí, básicamente lo que hacen es usar, o lo que se, los trascendidos, lo que dijo porque se usaban esas acciones de las empresas estatales, de las empresas que tienen participación en el Estado, que no son empresas estatales, que son empresas privadas, que son, si no me equivoco, 47 empresas privadas las cuales tiene acciones el Estado argentino porque era el fondo de la CFJP, el histórico de la CFJP, y de esta manera eso se podría poner como garantía para obtener un préstamo, en el instrumento que uno quiera, pero alguien te podría prestar teniendo eso como garantía, lo cual no sería un mal negocio para alguien, el tema es que dentro de esas acciones justamente están todas las jubilaciones de los argentinos, el fondo de garantía de hecho en estos últimos años creció bastante, o sea que tuvo una buena gestión de ese fondo de garantía, pero bueno, hay que ver qué va a pasar en función de esto, así que yo creo que esas son las cosas que nos debemos preocupar, tanto en las privatizaciones como en esta clase de manejos, que son las que pueden traer consecuencias que perduran en el tiempo, y eso es lo que me parece lo más grave, después, desde ya es grave el recorte del gasto público. Eso te iba a preguntar, ¿en qué medida mantener el mismo presupuesto del año pasado va a significar de alguna manera un detraimiento en sueldos, jubilaciones, etcétera? No, es un desastre, sí, 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 es un desastre, o sea, lo que tenemos que pensar es que si se está hablando de arriba de un 200% de inflación para el año que viene, según las estimaciones que hacen que eso, para mí también es un poco difícil dar números hoy de cuánto va a ser porque tenemos que saber las medidas, pero no obstante eso, si hablamos ya prácticamente hasta el mismo gobierno descuenta que puede llegar un 200% de inflación el año que viene, bueno, tenemos que pensar eso, que se deteriora un 200% los ingresos si se mantienen en el mismo valor, lo cual es gravísimo, por eso yo vería las medidas porque sé que hubo trascendidos hablando acerca, por ejemplo, del presupuesto universitario que se mantendría tal cual, o sea, el mismo valor, por ende se deterioraría un 200%, lo cual es muchísimo, así que hay que tratar de... Pero se puede meter en las universidades, yo pensaba, yo soy docente universitario, igual que vos, y me pregunto, las universidades son autónomas, lo que sí pueden castigar es con no darles plata, pero meterse a controlar los contratos, las partidas, yo creo que, mirá, por lo que estoy viendo de los movimientos, pero bueno, esto hay que ver cómo va a seguir haciéndolo, a mí me parece que por lo que se está viendo hay más un desgaste a nivel presupuestario que los controles que van a ser puntual de cada lugar, a mí me parece que finalmente va a ser así, y bueno, si la partida presupuestaria para su universidad es la misma del año pasado va a ser un desastre, o sea, lo cual habría ahí que repensar, por eso digo, de confirmarse, lo que hay que pensar ahí es lo que ellos siempre se manifestó desde ese lugar que los querían, poco capacitados, poco educados y demás, y después un recorte a la educación, es prácticamente en lo que hay consenso, hasta el FMI no sugiere ni un recorte ni en salud ni en educación, las corrientes más ortodoxas, vos pensás el consenso de Washington, el consenso de Washington en esos 10 puntos hablaba de recorte del gasto menos en educación y salud, siempre fueron sectores que no se tocaban. Mirá, le costó el puesto a López Murphy con la coordinadora radical en su propio gobierno. Por eso, por eso, entonces a mí me parece que si se toca el tema de educación me parece un tema muy arriesgado para él y aparte muy nocivo en largo plazo, acordémonos que la educación no es una cosa que se deteriora, se ve instantáneamente, sino que trae consecuencias en las generaciones futuras. Guido, no sé si tenés tiempo para una pregunta más, no sé cómo está, sé que está muy ocupado. Sí, sí, sí. ¿Te queda un poco más? Sí, sí, claro. Bueno, ¿qué le decís al que nos escuche del otro lado que con todo derecho democráticamente tiene esperanza en mi ley, está harto de la política, está harto de la política tradicional, de lo que considera la casta, ese fue, lo hemos hablado antes, fue un buen punto de mi ley en ese sentido, y cree que no le va a tocar. ¿Vos qué le decís a ese trabajador que tiene esperanza que puede pasar? No, mira, primero con mi ley yo conservaría las esperanzas hasta ver las medidas puntuales que va a hacer. ¿Por qué? Porque él tiene una historia, dicho por él mismo, de mucha fluctuación en su ideología. Él no es libertario desde hace mucho tiempo, no me acuerdo ahora, justo el otro día leí una nota al respecto que hablaba, creo que en el 2013, él dice que hace un cambio de pensamiento, antes tenía otro pensamiento, después a partir de ahora pareciera que no está aplicando medidas libertarias, sino medidas más de lo que sería un macrismo 2.0, vamos a decirlo de alguna manera. Así que me parece que se puede, hasta que no estén las medidas, uno puede guardar un poco de esperanza, digo, quizás sea un poco más pragmático y demás. Pero sin lugar a dudas, si son medidas de ajuste, más allá de que sean libertarias o no, van a ser medidas que nos van a afectar a todos, sin lugar a dudas. Porque la demanda agregada, o sea, la demanda de todos los bienes de la economía, nos incide a todos, a todos, directa o indirectamente. Entonces, que se toque a los estatales, que se toquen las partidas universitarias, que se devalúen, son cuestiones que nos afectan a todos en el poder adquisitivo, y quizás uno dice, bueno, yo tengo una camionetita, hago fletes y demás, bueno, vas a tener mucha más gente desempleada que se va a comprar una camionetita de hacer fletes como haces vos, por ende vas a competir con más gente por la misma ley de oferta y demanda del mercado, y aparte vas a tener menor demanda, porque menos gente va a hacer fletes y va a tratar de encontrarse o hacer la manera de hacer los traslados de otra manera, de a poco, lo que fuera, y entonces eso va a hacer caer esa demanda. Así que me parece que nos va a afectar a todos. La última, Guido, técnicamente esto de que la inflación y la hiper que se puede dar es por culpa de la emisión de hace dos años o 18 meses del gobierno anterior, ¿resiste? No, a ver, sin lugar a dudas cuando vos emitís más, eso es una premisa de toma de los libertarios que como premisa inicial es cierta, o sea, la ley de oferta y demanda, si vos emitís más de lo que se te demanda de dinero, estás generando una tensión con los precios. Yo lo que no estoy de acuerdo con los libertarios es que no digo que si vos aumentás un 10% la base monetaria vas a tener un 10% de aumento de precios. Yo lo que creo y lo que muestra la evidencia en las series históricas es que vos cuando aumentás la emisión monetaria generás una mayor tensión en los precios. Ahora, esto se puede resolver de distintas maneras, uno podría ir hacia un desarme de las delict progresivo y en la cual se puede incluso generar este recorte del gasto que ellos proponen dando sus señales al mercado y tratando de bajar progresivamente la emisión. No es cierto que con esta emisión sí o sí terminase en una hiperinflación. Imagínense que del otro lado estaba el otro candidato que era ministro de Economía que no iba a querer autogenerarse una hiperinflación, sino cómo iba a tener el gobierno él mismo incluso. O sea que no es cierto, la hiperinflación se genera si vos liberalizás todo. Y ellos en parte algo de eso lo saben porque están diciendo que no van a sacar el CEPO inicialmente. Y eso me parece una medida acertada. El CEPO no lo puede sacar instantáneamente porque ahí sí se te pueden descontrolar los precios. O sea, si el dólar empieza a subir empieza la carrera entre dólar y precios y no termina nunca. El tema que no... O termina, pero termina mal. Salvo que tengan el hace en la manga de que consigan varios miles de millones es cierto que varía de 3.000 millones y a 30.000. Pero si tienen ese haz puede ser que puedan lograr alguna estabilización. Pero si no consiguen dólares yo no me pregunto cómo lo van a hacer. Yo lo dudo también consiguiendo esa cantidad de dólares primero porque a mi modo de ver estos gobiernos cometen varias torpezas en estas cuestiones. Por ejemplo, uno podría decir bueno, vamos a tener como decía Massa, vamos a tener un buen año en términos de exportaciones, en términos de vaca muerta, en fin, una serie de inversiones o cuestiones que uno ve que el año 2024 va a ser un año bueno en cuanto a los dólares, en cuanto al ingreso de dólares con respecto a la salida. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que después uno ve las medidas que toman en ese sentido, como pasó durante el macrismo. De golpe te van a decir bueno, ok, vos podés traer los dólares en 180 días. O sea, tienen una desconexión de lo que son las necesidades que vos dirías che, la verdad que van a haber más dólares de los que hubo en el año 2023 y que en el año 2022. Buenísimo, está bien, pero de golpe les decís que lo podés liquidar cuando querés, entonces no terminan entrando. Entonces, ese es el problema que tiene a mi entender esta lógica y estos mismos, Caputo, todos los mismos, los mismos economistas que piensan esta cuestión de que dar mayores facilidades al capital automáticamente se trasladan, que vengan más capitales. eso no ocurre, la Argentina es un país complejo, la Argentina es un país en el cual, aparte de los inversores saben que la dinámica política es compleja, que hay partidos que saben que no tienen mayoría en el Parlamento, el gobierno. Entonces, no es que tampoco es tan sencillo como decir, bueno, liberalizo todo y se soluciona, porque no ocurre. No ocurre nunca. no es un viva la pepa porque aparte, vos que sos un conocedor de esto, ¿qué grupo inversor serio se va a meter en algo, en una privatización, en algo, por un decreto de necesidad de urgencia? Nadie. Claro, correcto. Sí, 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 tal cual, por eso, es necesario que se den ciertos consensos, me parece que eso Milley lo sabe y por eso ha tenido gestos buenos para con el peronismo, bueno, el ataque que sufrió Grabois, me parece que está bien que lo haya repudiado, no está entrando en una confrontación, pareciera que no va a haber persecución política, pareciera que no va a haber persecución política, hay que ver, después cuando las cosas se tensen un poco más, pero me parece que en ese sentido él es consciente y de hecho dijo que los que se querían quedar que se queden, o sea, está manejándose bien en esos términos, me parece, porque sabe que la cuestión va a requerir de consensos. No es sencilla. Guido, siempre un placer y muy importante escucharte, gracias por atenderme. Gracias a vos. Un abrazo. El economista Guido Agostinelli, el director de la Fundación para el Desarrollo Social Fungus.